Hola mis caliopeños, bienvenidos a otro vídeo más aquí en el canal. Si sois nuevos mi nombre es Raquel y vemos en este vídeo las ofertas que van a estar en tienda en Lidl a partir del lunes 15 de noviembre hasta el jueves 18 de noviembre. Empezamos por la parte de alimentación, ya sabéis que debajo os pongo también enlace directo a la sección de bazar por si acaso, bueno pues queréis verla directamente. En la parte de alimentación a partir del lunes 15 de noviembre tendremos arándano a 1,99 los 250 gramos, tenemos también granada de origen España a 1,25 el kilo, el puerro a 1,15 los 500 gramos y berenjena de origen España a 89 céntimos el kilo. En la página de la derecha vemos esta variedad de tomates de origen España todos, vemos el tomate raf a 99 céntimos los 500 gramos, a la derecha tenemos tomate azul a 3,49 el kilo, debajo tenemos tomate pera a 99 céntimos el kilo, a la derecha tomate rosa 2,29 el kilo y debajo tomate cherry rama a 1,39 el envase de 300 gramos. Pasamos a la página siguiente, a la izquierda tenemos jamoncitos de pollo de origen España 800 gramos 2,39, contramuslos de pollo sin piel 550 gramos 1,49, pechuga de pavo fileteada 550 gramos 2,79 también es de origen España y también de origen España pavo a tacos al ajillo sin gluten y sin lactosa 475 gramos 2,79. A la derecha tenemos especial de panadería, vemos este pan redondo de 450 gramos a 79 céntimos, debajo tenemos el pan rústico de 600 gramos a 1,99, a su derecha pan con frutos secos, tiene avellanas y almendras, son 315 gramos y cuesta 1,99, debajo tenemos pan de centeno, tiene un kilo y cuesta 2,59, tiene un 67% de harina de centeno. A la derecha tenemos pan de la abuela a 59 céntimos la unidad, son 400 gramos y pasamos a la página siguiente. Vemos en la parte de la izquierda estas varitas de merluza de Océansí que cuestan 1,65, vienen 15 varitas. A la derecha colas de merluza al cabo, también de Océansí, 2,79, vienen 760 gramos. Debajo carne de mejillón cocido, 250 gramos 1,39 y rabas empanadas 500 gramos 2,99. En la página de la derecha tenemos un especial de productos bio, vemos en promoción el yogur natural que tenemos un 3x2, si compramos 3 yogures sale a 26 céntimos la unidad. Debajo kefir natural bebible de Milbona, 500 ml 89 céntimos y a su derecha yogur de frutas de Milbona, de 150 gramos cada uno, a 55 céntimos la unidad, aquí lo tenemos de varios sabores. Debajo leche fresca semidesnatada de Milbona, 1 litro a 1,19. A su derecha tenemos un producto vegano de la marca Bemondo, Salchi Veggie, es sin lactosa también. Vienen salchichas estilo Frankfurt o salchichas de tofu, contiene 230 gramos o 200 dependiendo del sabor y cuesta 2,39 el envase. En la página siguiente tenemos este especial de la marca Ferrero, vemos Ferrero Rocher de 200 gramos, que son 16 bombones, 4,99. Luego tenemos esta caja cuadrada de Ferrero Rocher, que son 24 bombones, a 7,99. Y a su derecha una caja más grande, que son 375 gramos, vienen 30 bombones de Ferrero Rocher y cuesta 7,75. Debajo tenemos Ferrero Pocket Coffee con chocolate con sabor a café, 225 gramos, que son 18 bombones, 4,49. Bombones Ferrero Raffaello, que son 15 bombones, vienen 150 gramos, 3,49. Y Ferrero Monchery, que son 315 gramos, vienen 30 bombones, 6,79. Debajo a la derecha vemos esta bebida Miami de Solevita, 2 litros, 69 céntimos. Y refresco de naranja Freeway, 2 litros a 45 céntimos. Tenemos este especial de productos de Navidad, de favorina. Vemos a la izquierda, este Papá Noel de chocolate, de 150 gramos, 89 céntimos. A su derecha, mini panettone clásico o con chocolate, es en base individual, son 100 gramos, y cada uno cuesta 99 céntimos. Debajo tenemos Glutwein, que es un vino de especias que se toma caliente, es típico en Alemania, 1 litro, 1,89. En la página de la derecha tenemos este Stollen vegano, que es novedad, es un postre alemán, son 750 gramos y cuesta 3,49. Debajo tenemos pan de jengibre, 200 gramos, 1,29. A su derecha bastones de caramelo, 1,49 el envase, son 144 gramos. Debajo tenemos galletas de favorina, de distintos sabores, tenemos de mantequilla, de chocolate, con frutos secos. Cada bolsa son 200 gramos y cuesta 1,49. A su derecha tenemos galletas especiadas de mantequilla, 1,99 el envase, son 250 gramos. Y más hacia la derecha tenemos otras galletas especiadas en un envase más grande, de 600 gramos, a 1,59. Y vamos a pasar a la parte de bazar. A partir del lunes 15 de noviembre tenemos estas botas de trekking decribit a 17,99. Son transpirables, impermeables, tienen cortaviento gracias a la aplicación de membrana Tex, hay números del 37 al 46, tiene refuerzos en el talón y en la puntera y hay dos modelos a elegir. Debajo tenemos plantillas deportivas del 36 al 45 en distintos colores para aliviar sobrecarga en los pies, ligamentos y articulaciones. Tienen zonas perforadas para una ventilación óptima, un transporte correcto de la humedad. La talonera está ligeramente ahuecada para mayor estabilidad y sujeción segura y tiene amortiguación gracias a almohadillas de gel. Vamos a pasar a la página siguiente y tenemos este especial de herramientas de Parkside. A la izquierda tenemos esta atornilladora recargable con puntas intercambiables. Tiene batería de iones de litio de 4 voltios y nos incluye accesorios, cuesta 14,99. Debajo tenemos la taladradora lijadora recargable a 24,99. Incluye 44 accesorios y tiene batería de iones de litio de 12 voltios. Tiene 5 pinzas tensoras, una premontada y una herramienta para cambiar los accesorios. A la derecha tenemos una pistola termoselladora con modo de funcionamiento en dos formas, inalámbrica o con cable. Para barritas termofusibles de 11 milímetros de diámetro, nos incluye 3 barritas y un cargador y cuesta 12,99 el set. Debajo tenemos surtido de herramientas, tenemos a 3,99 el set de destornillador de carraca o el set de destornilladores. A su derecha tenemos otro set de destornilladores de acero al cromo vanadio con puntas magnéticas, mangos antideslizantes. Son 6 unidades y nos incluye 2 destornilladores de boca plana y 4 de punta estrella. Todo el set cuesta 5,99. A la derecha tenemos caballetes plegables a 14,99 el pack de 2. En la página de la derecha, en la parte superior tenemos bombillas led, el pack de 6 a 7,99. Tenemos varios modelos a elegir. A su derecha tenemos escuadras de unión, tenemos también chapas de unión en forma de T. Pues el pack de 8-16 dependiendo del modelo cuesta 2,49. A su izquierda tenemos cinta americana de neón, la tenemos adhesiva adhesiva de tela mate o de color neón. Cuesta 1,99 cada rollo y tiene 10 metros por 4,8 centímetros. Debajo tenemos mini compresor a 14,99 que nos incluye 4 adaptadores. A la derecha tenemos este carrito de transporte a 12,99. Tiene esa extensible para transportar cargas, cinta elástica para fijar la carga y además se guarda ocupando poco espacio, es plegable. Las ruedas tienen un diámetro de 10 centímetros y luego abierto mide 33,5 x 25 x 96 de alto y cerrado 48 x 25 x 11. Debajo tenemos este chaleco de punto a 9,99 con forro acolchado y cálido con bolsillo interior. Tiene tratamiento antibolitas para que no se formen en el tejido. Cuesta 9,99 lo tenemos en dos colores en gris y en azul y tallas de la S a la XL. A la derecha tenemos calcetines de trabajo, el pack de 2 a 2,49 números de 39 al 46. Tiene un sistema que reduce los roces, previene la formación de ampollas y tienen refuerzo en la puntera y el talón. Pasamos a la página siguiente y tenemos este especial de rebajas. Vemos a la izquierda esta chaqueta técnica para señora por 10 euros. También tenemos una chaqueta polar en varias tallas para señora a 6 euros. Debajo camisetas de cuello vuelto, el pack de 2 a 5,50, jersey de punto ligeramente entallado a 5,50 y en la parte de la derecha tenemos camiseta técnica a 3,50 la unidad y jersey wellness que tenemos dos modelos, uno con capucha blanco y otro cruzado con cinturón gris a 6 euros la unidad. De todo esto tenemos varias tallas. Los jegging los vemos también aquí en gris pero hay tres colores disponibles y son 6 euros la unidad. Y tenemos también pantalón corto técnico en dos modelos a 4 euros la unidad. Es un pantalón técnico para señora. Vamos a pasar a la página siguiente. Para caballero también estas rebajas. Chaqueta técnica con cortaviento de tres capas en dos modelos, 10 euros la unidad. Chaqueta sudadera con forro de peluche suave y cálido, 7 euros la unidad. Jersey de punto grueso a 9 euros la unidad. Debajo tenemos chaqueta polar con bolsillos laterales a 6 euros. A su derecha tenemos camisa a 7 euros. Recordaros que hay distintas tallas. Y tenemos también zapatillas deportivas con forro, forro cálido por dentro a 12 euros calcetines invisibles que son, bueno pues como veis que llegan hasta el talón, el pack de 5 a 2,50. Vamos a la página de la derecha. Tenemos en la parte superior estas luces de emergencia que se sujetan a través de imán. Son las homologadas por la DGT alternativa a los triángulos de emergencia y que bueno pues más adelante van a ser obligatorias. Tienen visibilidad a un kilómetro de distancia en un ámbito de 360 grados. Tiene una batería incluida y cuesta 15,99. Debajo tenemos cubre asiento a 6,99. Lo tenemos en tres colores, en azul, en rojo y en gris. Y también adecuado para asientos con airbag lateral, 6,99 la unidad. A su derecha botiquín de primeros auxilios con 44 piezas a 5,99. Debajo tenemos este spray para averías de neumáticos. Se usa sin desmontar el neumático, los bombea y cierra los agujeros. Sirve para todo tipo de neumáticos y cuesta 3,99 el envase. Y debajo se defunda de asiento para el coche. Estas ya no son individuales como las de arriba sino que vienen dos de asientos delantero, uno de asiento trasero y cinco reposacabezas. Todo el pack cuesta 17,99. Y lo tenemos en azul, en gris y en rojo. Y a la derecha tenemos esta bandeja de viaje infantil con soporte para tablet integrado, lámina transparente pintable y borrable con plantillas para pintar. Cuesta 12,99 y mide 15 por 33 por 40. Pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande y os veo en el próximo vídeo. Chao caliopeños.